Un incendio que consumió tres hectáreas de pastizal dentro de un panteón al sur de Monterrey provocó la movilización de cuerpos de auxilio. El siniestro fue reportado al interior del panteón Santa Cruz, ubicado en la colonia Nogales de la Sierra. El fuego habría comenzado en la parte trasera del campo funerario, en donde no hay tumbas, sino únicamente terreno baldío y pastizal. Sin embargo, ráfagas de viento y la hierba seca habrían provocado que el fuego se extendiera rápidamente hasta casi la totalidad del panteón, con excepción de donde se encontraban las lápidas. El fuego y el humo alcanzaron gran altura, por lo que vecinos del sector reportaron el incendio a través de cuerpos de emergencia y redes sociales. Incluso el siniestro pudo ser visualizado desde varias colonias del sector sur de Monterrey. Ante ello, los cuerpos de emergencia como Bomberos Nuevo León, Protección Civil Monterrey y Protección Civil Nuevo León combatieron el fuego. Aunque el panteón se encuentra en una zona habitacional, fue confinado por la barda del mismo terreno, lo que ayudó elementos de Bomberos de Nuevo León. A pesar de que desde el aire se visualizaban diversos incendios, todos ellos eran sectores dentro de un mismo espacio, lo que evitó que se afectaran viviendas. Sí, es un sector, es un sector habitacional, pero hasta este momento está confinado, hasta este momento, en el área en donde la que ustedes pueden observar. Ahorita las corrientes de aire hacen que también, y el material, que es combustible prácticamente, que es lo que está en el suelo, que está ahorita muy seco por las condiciones meteorológicas que hemos tenido, de ambiente tan seco, hacen muy factible que la propagación sea muy rápida en este tipo de incendios. Aún y con el intenso humo y las llamas, por fortuna no se requirió el desalojo de vecinos. Llevamos, es un área más o menos de 800 metros, ya está algo confinado, y muy aparatoso porque como ahorita ustedes han visto, es época de seca, prácticamente es un matorral alto. Al cabo de un par de horas, el siniestro quedó completamente controlado y sin riesgo para la población, aunque consumió tres hectáreas de matorrales. Con imágenes de Porfirio Sánchez, Telediario Israel Santa Cruz.